Vamos a ir cerrando los ojos, respiramos profundamente. Esas tensiones que están acumuladas en el cuerpo, a medida que respiramos, se van diluyendo. Observa también como a medida que va respirando, la mente va callando, va aquetándose, va tranquilizándose. Vamos a canalizar un ejercicio en conjunto que nos va a servir a todos. Continúa con los ojos cerrados, respira profundamente y visualiza como en tu corazón hay una luz muy potente, muy brillante. Es como si fuese un sol, pero un pequeñito. Siente como esa luz te habla y como que sus palabras resuenan en tus células, como que te hace vibrar tu cuerpo. Y esa luz dice, yo soy el yo, estoy aquí para activarme, para que me recuerdes. Deja que esas palabras vibren en ti, te hagan vibrar todo el cuerpo y resuenen en todas tus células, en todos tus protones, en todos tus electrones, en todos tus átomos en general. Siente como si ahora se activara una luz en el tercer ojo muy, muy grande. Como que te estuviese ayudando a recordar quién eres en realidad. Y estuviese ampliando tu visión del cosmos, de las dimensiones, de cómo entender el mundo. Como si ese entendimiento de quién eres y qué es el mundo en general se estuviese enriqueciendo, agrandando. Visualiza como ahora la luz del corazón comienza a irradiar un rayo de luz que se une a la luz de arriba. Y como si desde el corazón bajara hacia abajo y se enrazara la tierra. Y esa luz que sale del corazón y que va a la tierra, ves como que esa luz abraza el corazón de la tierra. Puedes imaginarte el corazón de la tierra como un gran cristal. Puedes imaginártelo como una luz muy potente, como un corazón tal cual, como sientas. Pero abraza, abrázalo, siente que la luz que sale de tu corazón la está abrazando, le está dando las gracias. Porque te cuida, porque te deja vivir aquí encima de ella y porque te acompaña aunque tú no seas consciente muchas veces. Pídele a la Madre Tierra que te active y a tu corazón que te active tu misión en la tierra. Para que seas consciente de por qué estás aquí, qué has venido a hacer aquí con ella o para ella. Sigue respirando. Y ahora imagina como que de tu tercer ojo sale hacia arriba la luz y llega al sol central de la galaxia. O a un planeta lo que sientas. A un planeta en el que tú viviste antes y que es como que muy amoroso para ti. Te recuerda el amor incondicional. Siente como te estás nutriendo de ese amor y estás recordando ese amor que sentiste, viviste y experimentaste allí. Siente como que de ese lugar sale tu luz y se va a la fuente. Que es como algo muy brillante, es una luz muy brillante, muy mágica y que tiene como luces de colores, como que tiene la nada y el todo a la vez. Como lo más puro que pudiese sentir e imaginar. Ahí está. Abraza la fuente, abrázalo y mírale a los ojos, dale las manos, mírale a los ojos, aunque sea una luz. Está ahí, hay unos ojos, míralos. Son unos ojos de amor muy profundos, de ternura muy profunda. Y dile, sé que siempre estoy conectada a ti. Sé que estás conmigo siempre. Y que este vacío que yo siento interior es un holograma, es algo imaginario que no existe en realidad. Cierra los ojos y siente como ese vacío interior, esa tristeza interior que has sentido durante toda tu vida, se está liberando y disipando. Siente como esas palabras que tú le has dicho a la fuente están resonando en ti como una verdad. Sientes que es verdad. Y deja que todo este movimiento energético se integre en ti. Visualiza como está resonando todo en tus células. Y a medida que va pasando esta energía por todas tus células, las va cambiando de energía. Las va poniendo a vibrar en una vibración mucho más elevada. De amor incondicional. Porque te estás empezando a recordar. Este es el primer paso para que llegues a confiar en ti misma. Y en esa magia que va a salir de ti. Todo lo mágico. No puedo ponerle palabras. No es solamente amor. Es como un sinfín de sentimientos y emociones. Tan puras, tan mágicas y vivencias tan maravillosas que simplemente ábrete a vivirlo. Ábrete a verte. Seguimos respirando. Va. Se están moviendo cosas. Sigue respirando mientras sientes como movimiento interior e integración. Cuando sientas que en este momento la integración acabó. Puede que sientas que la integración va a seguir mientras estés durmiendo por la noche. O un tiempo limitado. Hay veces que siento. Puedes sentir como que vas a estar como una semana por las noches integrando esto. Todo está bien. Cada uno va a tomar el tiempo que necesite. Recuerda que puedes hacerlo siempre que necesites. Siempre que sientas. Voy a hacer aquella meditación que me resonó mucho y me ayudó a avanzar. Sigue respirando. Cuando sientas que ya está puedes dar las gracias de corazón. Porque tu equipo de luz en general está contigo siempre. Y siempre te ayuda y te hace llegar las meditaciones que necesites en cada momento. Y bueno, seguimos aquí. Un abrazo grande.